...lógica del sueño y de las diferentes fases del sueño. Como ustedes revisaron en la literatura, se sabe, tenemos unos conjuntos de núcleos cerebrales que se encargan de mantenernos despiertos. Serían los núcleos de la activación o de la vigilia, que desde las clases de anatomía lo hemos llamado el sistema activador reticular, ascendente, o Zara. Zara es la que se encarga de mantenernos despiertos, vigiles. Esos son núcleos que inician en el bulbo raquidio y en la protuberancia y ascienden a través del mesencefalo hacia el tálamo e hipotálamo, principalmente hacia el tálamo. E incluyen los núcleos de rafé, serotoninérgicos, los núcleos colinérgicos pedóncolopontinos y el núcleo, el locus coriulius de la noradrenalina. ¿Listo? Estos serían como los principales núcleos que nos mantienen vigiles y despiertos. Cualquier daño o alteración en estos núcleos va a ocasionar que el cerebro no se active y por lo tanto que no podamos estar vigiles. Es decir, podríamos entrar en estados de coma o muerte, los casos más graves. Por ejemplo, a gatos que se les estimulaba el tallo cerebral inmediatamente se quedaban despiertos. O sea, aumentar, por ejemplo, la conexión adrenérgica hace que te quedes de una vez despierto. Mientras que hay unos núcleos entre el tálamo y el hipotálamo que serían los centros para quedarse dormidos. Y tan pronto a esos gatos se les estimulaban estos núcleos, pues inmediatamente estos gatos quedaban fundidos, ¿no? Entraban en sueño. Entonces ahí sabíamos que había como este funcionamiento que en la lectura llaman como flip-flop, ¿sí? Como de se van turnando, ¿no? Cuando el uno se enciende, el otro se apaga. Cuando el otro se enciende, el otro se apaga, ¿no? Entonces si se activan los núcleos de la vigilia, se apagan los núcleos del sueño. Si se activan los núcleos del sueño, se desconectan los de la vigilia, ¿sí? Manteniendo esa transición entre sueño y vigilia que sea consistente. Aquí vemos otros, desde otra imagen, algunos de los núcleos responsables de mantener el sueño. Entonces tenemos los núcleos pontinos, ¿sí? Del tallo cerebral, el ocus coriuleus, el núcleo tegmental pedoncoplopontino colinérgico, etc. Todos estos núcleos que integran el SARA se encargan de mantenernos despiertos, ¿no? Algunos núcleos diencefálicos que inician el sueño, como el núcleo preóptico ventrolateral, ¿sí? El núcleo lateral del hipotálamo, y el núcleo tuberomamiral y el cerebro anterior basal. Todos estos hipotalámicos, el preóptico ventrolateral será el principal, ¿cierto? Para iniciar el sueño, ¿sí? Estos inhiben el sueño, incluso, el lateral y el tuberomamilar. Y el núcleo también basal del cerebro anterior será importante para la ensoñación, principalmente esto, para la actividad de soñar, la activación cortical durante el soñar. Tenemos una regulación circadiana de la regulación a partir de las señales de la luz, ¿sí? Principalmente reguladas a través de la melatonina, a través del núcleo supraquiasmático, ¿sí? Del hipotálamo, y el núcleo supraventricular y dorsomedial del tálamo. Algunos componentes relacionados con el control del switch entre el cambio, entre el encendido y el apagado del sueño REM, no REM, con los núcleos mesopontinos, también principalmente estos colinérgicos. Y diferentes componentes talámicos, implicados en mantener la consistencia del sueño no REM, por ejemplo, en el tálamo. Componentes hipocampales, implicados en la memoria, en la consolidación de las memorias, durante el sueño no REM, y los componentes corticales, implicados en las diferentes formas, en la transición entre las diferentes fases del sueño, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más, con más detalle esto. Por ejemplo, la amplia actividad límbica durante el sueño REM, pero pobre actividad límbica durante el sueño no REM. La amplia actividad, digo, la pobre actividad prefrontal durante el sueño REM, y la desactivación de las cortezas primarias, pero la activación de las cortezas secundarias en el sueño REM, que es lo que compondría las ensoñaciones, el sueño. Bien, de nuevo, más de esto, entonces lo mismo, los componentes circadianos que entran por la retina, estarían los, el oscilador circadiano, que regula las señales hipotalámicas del núcleo suprachiasmático, y asmático, este sería el oscilador circadiano, ¿sí? Y esto a su vez, controlando la activación de el inicio del sueño, ¿sí? O el inicio de mantenerse despierto. Y otro, ¿puedo repetir lo de alta, lo que estabas hablando de REM y no REM, lo de alta actividad, que no alcancé como a escuchar bien, ya lo vuelvo a repetir, pero en esencia, durante el sueño REM, ¿sí? Vemos una ausencia, una disminución de la actividad de la corteza prefrontal, por eso los sueños son ilógicos, pero vemos una mayor activación del hipocampo, por eso los sueños tienen alta cantidad de memorias, y vemos una alta activación de los componentes límbicos, emocionales, por eso los sueños se entienden en altos componentes emocionales, más una desactivación de las cortezas primarias, con una activación de las cortezas secundarias, relacionadas con motoras y sensoriales, relacionadas, pues, con los sueños, con percibir formas, movimientos, y moverse, ¿no? En el sueño REM, en el sueño no REM, hay ausencia completa de activación cortical motora, o sea, cualquier activación cortical es disminuida, ¿sí? Y la actividad del hipocampo se sincroniza con el tálamo y con la corteza para el aprendizaje durante el sueño no REM, el de ondas lentas, ¿listo? Bien, aquí está lo que yo les comentaba, de el circuito en el tallo cerebral, el cual es inhibido por GABA, pero principalmente por glicina, haciendo que las señales lleguen hasta las pirámides del bulbo y no desciendan hacia la médula, ¿no? De tal forma que tú no puedas actuar los sueños. Si esa inhibición es, se mantiene en vigilia, pues, no te puede, te despiertas y no te puedes mover, y si esa inhibición no se da durante el sueño REM, pues, actúas los sueños o hablas, o si no es suficiente, hablas los sueños. ¿Sí? Aquí estaría lo que les acabo de mencionar, durante el sueño no REM, digo, una desactivación de la corteza prefrontal que conlleva a una liberación del sueño, ¿no? que los sueños sean primero como inconsistentes en términos de tiempo, atemporales, que duren mucho, duren muy poco, de lugares, que los lugares se transformen, las personas se transforman, o sea, toda esa falta de consistencia y de lógica en el sueño, todo eso, componente bizarro del sueño, tiene que ver con la inhibición de la corteza prefrontal, principalmente dorsolateral, y eso, pues, es lo que en algún momento los psicoanalistas estudiaban como la ausencia del superyo, ¿no? O sea, la ausencia de frenos, por eso los, y de pronto la liberación del ello, ¿no? Entonces, de ahí venía toda la técnica de análisis del sueño porque salían a la luz los deseos reprimidos, ¿no? Por la falta de regulación prefrontal. Eso también ha llevado a que muchas personas les guste soñar, o no, dependiendo, pues, porque, y también el deseo por tener sueños lúcidos, dado que permitiría esa falta de freno, esa falta de control, podrían exacerbar los componentes de creatividad, ¿no? Entonces, las personas en ciencia, las personas en artes, desean mucho esa falta de regulación porque incrementa, potencializa la creatividad de los soñantes, ¿sí? Entonces, muchas veces, por eso es que los grandes creativos se acuestan con una agendita o una grabadora al lado de la cama y con eso, cuando tienen estos sueños si se alcanzan a despertar, de una vez narran o escriben todo lo que se soñaron para aprovechar esa intensa creatividad y falta de regulación, ¿sí? Si te vuelves a quedar dormido, lo más probable es que se te va a olvidar lo que acabas de soñar. ¿Listo? Que es por todo como esa divergencia en la actividad onírica. Aquí vemos algunos de los neurotransmisores implicados en el sueño, en el sueño, entonces, vemos que, de acuerdo con lo que veamos con la literatura, durante la vigilia se acumulan en la medida entre más esfuerzo hagamos para estar despiertos, más vamos, o sea, por ejemplo, estar atentos resolviendo tareas, más se acumulan los niveles de adenosina, ¿sí? Por el incremento del metabolismo en el cerebro y entonces va a llegar un momento donde la acumulación de adenosina nos va a hacer sentir muy fatigados y activaría las ganas de dormir, ¿no? Y entonces hay una droga que se llama cafeína que uno se la toma para bloquear los receptores de adenosina, pero sigue acumulándose la adenosina con sus efectos nocivos. En la medida en que llegas a sueño de ondas lentas esa adenosina se va limpiando por las mareas que hablamos de limpieza, ¿no? De tal forma que cuando llegues a sueño REM ya los niveles de adenosina sean muy bajos y entonces cuando te despiertes sientes que el sueño ha sido reparador. Eso también hace que se aumenten los niveles de dopamina al despertar entonces que tú sientas que sientas más vigoroso, ¿no? Y en la adrenalina o sea, sientes que ¡ah! dormí como un bebé, ¿no? Si no sucede, si no se limpia y si no se libera dopamina y adrenalina al despertar, pues entonces tú vas a sentirte fatigado como si el sueño no hubiera sido provechoso, ¿sí? O reparador. La liberación de acetilcolina vemos que se incrementa durante la vigilia en el puente en el cerebro anterior basal y en el septum medial y es responsable de poder prestarle atención a diferentes cosas, de poder cambiar el foco atencional y que tengamos una conciencia integrada, ¿no? Durante la vigilia. Durante va a ser alta, ¿no? Y va a ser baja los niveles de acetilcolina en sueño de ondas lentas y insbuelvisube durante el sueño REN para facilitar la integración de las imágenes oníricas durante el sueño, las ensoñaciones, ¿sí? Durante las ensoñaciones. Los niveles de noradrenalina se reducen, producidos por el ojo escoruleus, se reducen, digo, incrementan para poder estar despiertos, necesitamos altos niveles de noradrenalina, sistema simpático, ¿cierto? Pero se debe reducir durante el sueño de ondas lentas y el REN, incrementándose de nuevo en el finalizar del REN para poder despertar. ¿sí? Si se incrementa mucho antes de que desbloquees la inhibición del tallo, pues te despiertas bloqueado y serán las parálisis del sueño. La serotonina producida por los núcleos de RAFE es alta durante la vigilia para estar acá, para estar controlados, para tener percepciones integradas, ¿sí? Para percibir adecuadamente el mundo, necesitamos esta adecuada conexión serotoninérgica. En la medida en que entramos a sueño no REN comienza a disminuirse cuando llegamos a sueño en ondas lentas, todavía hay algún nivel, pero cuando llegamos a no REN, a REN, digo, cuando llegamos al sueño mor, los niveles de serotonina serán los más bajos de todo el día o de todo, en cualquier momento y eso también está relacionado con la liberación y que los sueños sean tan desinhibidos, ¿sí? La histamina es importante que se produce en los cuerpos mamilares, es importante para estar despierta y por lo tanto se reduce durante el dormir, ¿no? Por eso algunas drogas hipnóticas que producen sueño son antihistamínicas, ¿sí? Como la loratadina y las orexinas son importantes para que nosotros no nos den ganas de dormir cuando estamos haciendo algo que nos motiva, cuando estamos haciendo algo que deseamos, ¿no? Si estás en una cita con esa persona así súper interesante concentrada en sus ojos, ¿sí? y bailando y demás pues como que no te da sueño porque las orexinas y dopamina faciliten que se libere noradrenalina y que no te des sueño, ¿no? Y deben disminuir durante el sueño para que mantengas el sueño, ¿no? Y alteraciones en esta comunicación pues pueden hacer que tú estés por ejemplo en una situación muy agradable, troteado a la risa y de una vez se bloquee y entres en sueño REN. Entonces serían los casos de narcolepsia o cataplexia. Bien, esto está en la lectura, entonces vemos cómo el incremento de la neurotransmisión colinérgica se da en sueño REN y en vigilia y es para poder mantener un foco atencional, una orientación atencional hacia imágenes perceptuales, ¿sí? y para poder también estar relacionado con algo de la memorización. La noradrenalina pues permite la arousal, entonces debe caer durante el sueño y estar alta durante la vigilia, entonces un alto arousal pues va a llevar a insomnio, o sea, alta neurotransmisión de noradrenalina va a hacer que tengas insomnio, que no te puedas quedar dormido o que te despiertes y no te puedas volver a quedar dormido, o una baja neurotransmisión adrenérgica va a hacer que tengas fatiga y somnolencia tiurna, ¿sí? La serotonina decrece a través de todas las fases del sueño, como vemos, ¿sí? Y alteraciones en la serotonina pueden hacer que la estructura de las fases, principalmente el poder mantenerse en fase de ondas lentas se vea alterado, ¿sí? Y esto puede hacer incluso que llevar alteraciones como bruxismo, sonambulismo, y otras alteraciones del sueño de ondas lentas, ¿sí? La adenosina se va acumulando durante el día y la cafeína la bloquea, esto ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Quitando la sensación de fatiga, pero cuando se bloquea, cuando se inhiben los receptores de... cuando se alteran, cuando, por ejemplo, ya no tenemos casi receptores de adenosina, pues ya la cafeína no va a hacer efecto y entonces no podemos quedarnos despiertos así, tomemos café. Bien, este es el modelito propuesto por la lectura, ¿cierto? Entonces, donde en la lectura se nos proponía unos centros de el arousal para mantenerse despierto, ¿cierto? el SARA con producción de acetilcolina, de noradrenalina, de histamina y de serotonina, ¿cierto? y ese sistema pues sería fundamental para estar despiertos, ¿sí? Donde la inhibición de este sistema haría que no podamos estar despiertos cuando este sistema se apaga inmediatamente se activa el sistema del sueño porque el uno inhibe el otro y viceversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo una actividad motivante, reforzante o tengo que terminar ya el proyecto y no puedo ir o estudiar, entonces, esto, a través de las orexinas, haría que se estimule el sistema de la vigilia para que no me quede dormido, ¿no? Entonces, con las risas, con las conductas motivadas dirigidas a metas inhibiendo la subnolencia, ¿no? Todo tiene un un como un grado, ¿no? O sea, un límite, ¿sí? Porque si has exigido tanto este sistema, pues cada vez incrementaste más el metabolismo y acumulaste tanta adenosina que va a llegar un momento donde es imposible mantener el sistema encendido y entonces caes dormido o el cerebro te duerme, te duerme, te desmayas, ¿sí? Y por otro lado, tenemos el área preóptica ventrolateral del hipotálamo, ¿cierto? Que sería el centro de, para activar el sueño de ondas lentas, el sueño, comenzar a quedarnos dormidos, que inhibiría las neuronas de las orexinas, ¿sí? E inhibiría los centros del sueño REM, ¿sí? Para mantenernos en sueño de ondas lentas. Estas conexiones rojas son inhibitorias, si se dan cuenta, ¿no? Y estas, las negras son excitatorias. A su vez, tendríamos dos centros que regularían el sueño REM, ¿sí? En el tallo cerebral y en el bulbo, bueno, básicamente regulado por neuronas colinérgicas y el tálamo, responsables de mantener, de iniciar o apagar el sueño REM, el sueño de movimientos oculares rápidos, ¿sí? Un segundo. Bien. Entonces, acá, lo que veríamos es que en el, la sustancia gris pericueductal ventrolateral sería una, un área relacionada con apagar el sueño REM, ¿no? Entonces, las neuronas óxito, de las orexinas, ¿sí? O las hipocretinas excitarían esta zona manteniendo que no se llegue a sueño REM, ¿no? Por eso es que si fallan, entonces se puede llegar de una vez a sueño REM, ¿sí? Y esto inhibiría estas neuronas haciendo que después de cierto momento de estar en sueño en las lentas, se inicie y se active la fase de sueño REM, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, algunos estímulos como la amígdala podrían hacer que se active tanto este sistema que bloquearía el inicio del sueño, ¿no? Por ejemplo, el trastorno de ansiedad o algunos estímulos también emocionalmente relevantes que incrementan el arousal podrían hacer que se active de una vez este circuito, ¿sí? Haciendo que las personas entren de una de esas sueños REM como en los casos de narcolepsia, ¿sí? No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Todo esté claro con respecto a esta neurobiología del sueño. Sí. Diego, yo tengo que pero no respecto a esto, sino de algo que te quería preguntar, pero pues de una vez aprovecho y es que en el documento donde tú subes todos los links de los videos de YouTube, lo vas actualizando a medida de que los vaya subiendo para saber si ya están o eso. He subido de este corte ninguno. Ok, sí, es que en el coso de psicocomunes, en el archivo, todavía no aparece ninguno, entonces quería saber si era por mi Dropbox o que todavía no ha subido. No, no he tenido tiempo, yo espero este fin de semana subir los videos. Listo, muchas gracias. Bien, entonces, hasta ahí esto, ¿no? Este es como el núcleo sublateral del tálamo, ¿no? Sublatera dorsal del tálamo. Bueno, y bien, esa sería la parte neurobiológica del sueño. Y con respecto a los sueños lúcidos, pues el problema sería mantenerse uno con esto activado, pero con lo suficiente arousal para que puedas controlar el sueño, ¿no? Que no es nada fácil, lo hacen por lo general con drogas o con o en trastorno del sueño, ¿sí? Entonces, habían varias personas que trataban de incentivar este tipo de actividades para mantener los sueños lúcidos, pero no era nada que fuera realmente saludable, ¿sí? Bueno, sigamos acá.